Profetiza Hay un profeta que se levantará Hay un profeta que declarará Lo que Dios le ha dicho Se cumplirá Dios le ha mostrado la mortandad Ha visto huesos que secos están Y le ha dado poder sobre ellos Para profetizar Esto no puede seguir así La muerte se tiene que ir De los huesos de estos guerreros Que tu gloria se vea aquí Esta es la autoridad que a ti te dio De profetizar sobre tu nación Y ese valle de huesos ya secos Tienen que vivir Profetiza que esos huesos vivirán Solo declara la palabra Profetiza que esos huesos vivirán Solo declara la palabra Y pondrá en ellos Espíritu de vida y soberan ¿Quién es Jehová? Profetiza Profetiza Esto no puede seguir así La muerte se tiene que ir De tu casa, de tus hijos, de tu nación Que su gloria se vea en ti Esa es la autoridad que a ti te dio De profetizar sobre tu nación Y ese valle de huesos ya secos Tienen que vivir 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 Profetiza que esos huesos vivirán Solo declara la palabra Profetiza que esos huesos vivirán Solo declara la palabra Oh, ya Profetiza que esos huesos vivirán Solo declara la palabra Solo declara la palabra Profetiza que esos besos vivirán, beberán, beberán Profetiza que esos besos vivirán, y solo dejara la palabra En el nombre de Jesús Profetiza que esos besos vivirán, y solo dejara la palabra Profetiza que esos besos vivirán, en el nombre de Jesús Profetiza que esos besos vivirán, vivirán Profetiza 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 Profetiza